Aficionados hípicos del Daily Racing Forum, bienvenidos al Día de las Kentucky Oats. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez directamente desde Churchill Downs, el lugar de los acontecimientos. Como pueden apreciar, un día soleado. En estos momentos se encuentran haciéndole el respectivo trabajo de mantenimiento a la pista principal. Se encuentra sellada, pero obviamente en el transcurso de la mañana nosotros les estaremos ofreciendo el update de cómo estará la pista o cómo estará nominada la pista antes de la programación del día. Estamos seguros que al final de la jornada para la carrera de las Kentucky Oats, esta pista estará en condición rápida. En cuanto a lo que es la pista de grama, como todos saben y lo hemos comentado, Churchill Downs cuenta con uno de los mejores drenajes, si no el mejor drenaje en lo que a pista de grama se refiere. Se espera tener una pista de buena a firme y esto es muy importante porque, como todos saben, grandes carreras sobre el césped se estarán disputando aquí en Churchill Downs. Se estén pendientes porque dentro de poco comienza el programa de la previa a las Kentucky Oats aquí en la casa de los hípicos de habla hispana, de RF, en español.